Fabio había estado en Puebla el 11 de agosto, así lo dijo a conocer de su cuenta de Twitter. Este fue su último mensaje en las redes. Este sábado 11 de agosto en Puebla, info en los tel que aparecen en la imagen pic.twitter.com barra 6f8vph9z3w, Fabio Melanito, arroba Fabio Melanito, August 6, 2018 Otro mensaje era que seguía vigente el reencuentro con los ex integrantes de UF. En un comunicado, Fabio, Alexander, José Luis y Raui confirmaban que los planes eran una gira y que tenían la voluntad de lograrlo. Para ello pedían utilizar el hashtag almohadilla uflo que se viene. pic.twitter.com barra que 8q4us, Fabio Melanito, arroba Fabio Melanito, Juli 27, 2018 Fabio al parecer había ido de vacaciones a Italia a principios de julio. En Instagram publicó una foto con el siguiente mensaje, no me arrepiento de estos 8 kilogramos más soy un goldito feliz. Recordando la música de UF sigue leyendo, así murió Fabio de UF, revelan los detalles de su muerte se asignan a Fabio Melanito de agrupación UF Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video!